Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, ¿qué es eso? A ver, podemos... ¿Qué cosa? Adiós, laringe. Oiga, ¿qué es esa foto de ahí? No sé qué vacaciones hablan, aquí he estado todo el tiempo, señor. ¿Arriba de qué lancha estaba? Aquí he estado todo el tiempo, señor. No sé, son creaciones del fundador Manu Izquierda, el productor. ¿Por qué estaba arriba de lancha? De la lancha, de la lancha, de la lancha. Es DiCaprio, ¿no? Miguelito DiCaprio. ¡Ese es usted! ¡Ah, por favor! ¿Ah, no es usted? Absolutamente. ¡Y la Wendy! Ay, por favor, es un montaje vil. Ahora entiendo por qué dice el señor que no la conoce de frente, ¿no? Nunca la viste de frente. Ahora entiendo. Qué divertido, el fundador Manu Izquierda. ¿No es usted? No, francamente no. Es un invento, un bien montaje. ¿Estás seguro? Totalmente. Porque es su cara, ¿eh? Esa sí es su cara. Esa que está en el otro wall, sí es su cara, señor. En el otro wall. En el otro wall. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!